Bueno, pues la verdad que desde que llegué aquí, la verdad que me he adaptado muy bien. Tanto los compañeros como toda la gente me lo ha facilitado mucho y la verdad que todo sigue muy fácil. La verdad que cuando me decían que en diciembre estaríamos en pantalón corto, pues bueno, vino la familia de Miren y bueno, la verdad que estuvimos en la playa y no me lo podía ni creer la verdad. Bueno, creo que empezamos muy bien y bueno, sí, es verdad que trabajando día a día como lo estamos haciendo, yo creo que podemos sacarlo adelante y estar ahí con los mejores, que esa es la intención. Esta liga te da oportunidades y bueno, creo que el otro día desaprovechamos una, ahora tenemos otra y bueno, creo que ganando otra vez al Levante nos volvemos a enganchar ahí. Sí, queremos cortar esa dinámica que tenemos igual ahora en casa, que no hemos sacado los resultados. Sí es verdad que la primera vuelta empezamos muy bien fuera de casa y bueno, luego tuvimos un pequeño bajo, pero bueno, creo que para cortar esa dinámica tenemos que ir a Levante y sacar los tres puntos de ahí. No le podemos decir nada más que las gracias, que sigan viniendo a apoyar, que nosotros no lo vamos a dejar todo en el campo y bueno, esperemos darles una alegría a final de temporada. Bueno, yo estoy muy a gusto aquí y bueno, creo que se está viendo al principio, sí, es verdad que igual me costó un poquillo, pero bueno, me he adaptado muy bien, gracias a la confianza tanto de mis compañeros como del míster como de la directiva y bueno, creo que podemos hacerle frente a todo esto y bueno, a ver si en lo individual puedo sacar algo más para que el equipo pueda sacar los tres puntos. No, nosotros vivimos el día a día, creo que el día a día, tanto aquí como en los viajes como en los entrenamientos creo que es muy bueno, hay un grupo magnífico y bueno, creo que eso se va a reflejar dentro de mucho. Bueno, así eres un tipo tranquilo que le gusta bien en el juego, igual un poquito más directo, pero bueno, creo que nos podemos adaptar muy bien a ello y creo que si nos juntamos entre todos lo podemos sacar adelante. Estar y ganas dos partidos, estás ahí, pierdes dos, estás otra vez que pareces que eres el más malo y bueno, creo que ganando en el Levante podemos dar un salto al frente y luego aquí hacernos otra vez fuertes como lo estábamos haciendo a principio de temporada y bueno, creo que ese va a ser el punto fundamental para seguir estando ahí. Bueno, sabemos que es un equipo que no pudo conseguir el ascenso el año pasado, que es un equipo muy fuerte, con mucha calidad y bueno, creo que si estamos con las líneas juntitas y aprovechando nuestro momento creo que podemos hacerles frente.